Ahora las mariposas vienen a visitarme Por el jardín Y bien ya puedo sentarme en paz a pasar las horas Por el jardín Las flores y sus colores tienden a conquistarme Por el jardín Y que amable compañía Las mañanas son sagradas Las noches se viven cálidas Por el jardín Se expiden olores mágicos Que envuelven a olfatos ciegos Por el jardín Un cacho de armonía Ahora puedo ver las estaciones desde mi ventana Refundirme en la nostalgia tenue del otoño Enfrentarme a las manos frías del invierno Y entregarme a lo demás Como un coro de aves El viento sopla su canto y de tanto dulce silencio Por el jardín Soy lienzo tan coloreado Por tanto que me deleito Por el jardín Tranquilo como un naranjo que baila meciendo al viento Por el jardín Por el jardín Me siento en armonía Ahora puedo ver las estaciones desde mi ventana Ahora puedo ver las estaciones desde mi ventana Refundirme en la nostalgia tenue del otoño Enfrentarme a las manos frías del invierno Entregarme a las manos frías del invierno Como un coro de aves 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 Gracias.